Yo me voy a alejar de aquí, pronto, muy pronto Pues yo tengo que hacerlo así, es mi pensamiento Y no voy a decirte adiós, pues yo no puedo Te llevaré en mi corazón, como un recuerdo Te llevaré en mi corazón, como un recuerdo Recuerdo de un amor que fue mi sufrimiento Por eso yo te llevaré, dentro, muy dentro No digas que yo te olvidé, si de tu amor me alejo Por eso tú siempre serás mi pensamiento Por eso tú siempre serás mi pensamiento Pueda ser que en algún día, al correr de los años Recuerde tu vida mía, que en nuestro amor no engaño Es mejor no recordar nuestra separación Así es la ley del destino y no la del corazón Así es la ley del destino y no la del corazón Así es la ley del destino y no la del corazón Gracias.